Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Te he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia Y la lluvia no ha cesado Si supieras la lluvia no ha cesado Si supieras como duele Podré sobrevivir Y la lluvia no ha cesado Y la lluvia no ha cesado Y la lluvia no ha cesado Imagíname sin ti Oh 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 Imagíname sin ti y no regresarás Sabes que sin tu amor nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires bien el trato Si algo en ti queda de mí regresa por favor Imagíname Imagíname sin ti Imagíname sin ti